Es un convenio muy importante porque es la colaboración recíproca para poder filmar el juicio que se va a empezar muy pronto en nuestra provincia, que tiene mucho que ver con el tema de derechos humanos, con la violación de los derechos humanos, una deuda pendiente que teníamos en Catamarca y que la próxima semana se va a estar realizando el juicio y vamos a tener, gracias a la colaboración del Espacio Inca y con contribución también de la provincia, la posibilidad de poder filmarlo para que quede documentado para la posteridad. Verdad, memoria y justicia, se trata de eso, de que las cosas queden documentadas para que la verdad salga a luz, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos lo puedan ver, para que se hable de este tema y para que no se repita otra vez una historia tan dolorosa como esta en nuestro país y en nuestra provincia. La provincia de Catamarca, lo comentábamos recién, es como que durante muchísimo tiempo se negó que estos episodios de violación a los derechos humanos, de desaparecidos, de torturas, hubieran existido en nuestra provincia. En los últimos años se empezó a hablar de esto, les comentaba también que el doctor Dualde trabajó mucho para que el día de la semana que viene sea posible y la verdad que recién en Catamarca se está hablando en serio de lo que sucedió. Esto es importantísimo porque este archivo queda a disposición de todo el público para que la quiera consultar, quien lo necesite y tiene que ver con nuestra memoria, con la verdad, con la justicia, con nuestra historia y nuestra conformación de identidad. El cine tiene una intensa relación con los derechos humanos, el cine, vos sabés que nuestros cineastas son la expresión, una de las expresiones más genuinas de lo que nos pasa como pueblo y se han podido trabajar con gran libertad, en los momentos en que no hubo libertad lo hicieron en la resistencia y clandestinamente, pero nunca dejaron de contar, nunca dejaron de decir y por eso está testimoniado a lo largo de los años todo lo que ha ido pasando en el país en relación a los derechos humanos y a la represión. Y lo maravilloso de este momento es que hoy lo que en un momento era cine en resistencia, cine político, hoy está fomentado por el Estado Nacional, está fomentado por el Estado Nacional y por el proyecto de nuestra Presidenta, la libertad de expresión, todas las voces, la posibilidad de contar todas las historias. Entonces en este marco nosotros estamos muy orgullosos de construir junto a este gobierno nacional y a este proyecto político.